A raíz de la crisis financiera del año 2008, determinados gobiernos municipales crearon condiciones restrictivas respecto a la contratación de personal en la administración pública, quedándose algunas plantillas congeladas o incluso reducidas, siendo este último caso el de la policía local de Sanyoán de Alacant. Por eso hemos puesto en marcha una serie de procesos de contratación, que están todos en marcha. Por un lado hay un proceso de consolidación que ya se ha finalizado y se ha incorporado un agente, ya como funcionario de carrera. Ahora mismo tenemos cinco oficiales, también están convocadas las pruebas, tenemos también de cinco de turno libre y tenemos también de intendente. De esta forma el municipio Sanyoáner podrá contar próximamente con 11 nuevos miembros del cuerpo. Lo que hemos hecho ha sido iniciar un proceso de comisión de servicios, para si hay alguien que en comisión de servicios quiere incorporarse a la plantilla de Sanyoán por un tiempo determinado y cuando concluya, que será a mediados de este mes, el proceso de comisión de servicios, iniciaremos un proceso para una bolsa de interinos. Con la bolsa de interinos, determinadas labores que realiza la policía local de Sanyoán podrán ser cubiertas. Para aquellas competencias que puede asumir un interino y también para temas de policía administrativa, que ahora mismo, todo el tema de denuncias, de trámites, de multas y tal, necesitamos mucho soporte administrativo. Con la contratación de 11 nuevos agentes, la plantilla de la policía se verá reforzada para ofrecer mayor seguridad a los ciudadanos de una de las poblaciones más seguras y tranquilas, tanto de la provincia de Alicante como de la Comunidad Valenciana. Gracias. Gracias. Gracias.